Este, me quedo pegada la computadora. Tami, está bien. Está bien que tenga la cámara apagada. Hasta ahorita veo lo del chat. El día de ayer, recuerden que se me quedó pegada la compu y hasta me sacó de la reunión. Así que hoy corrí a comprarle una memoria a la computadora, una memoria RAM para que no vuelva a pasar. El Prezi, Prezi en la computadora, necesita bastante memoria, recursos. Entonces, bueno, habíamos visto cómo crear, perdón, cómo crear una cuenta en Prezi en línea. ¿Qué era lo que teníamos aquí? Sí, habíamos empezado a crear una el día de ayer, pero creo que yo lo tenía en otra cuenta. Vamos a salir de esta cuenta. Y voy a entrar a la otra cuenta que yo tenía. Yo uso varias cuentas. Creo que fue en esta. Y si no me equivoco, fue en esta. Y aquí tiene que estar, pues no es esto. Porque tendría que estar la que hice ayer, que era de una computadora, me gustaba esa. Yo que soy de la área de informática, pues me atraía ese tipo de diapositivas. Y ustedes deben de buscar diapositivas de acuerdo al área que ustedes manejan. Ok, aquí está, que esta era la que habíamos visto ayer. Vamos a verla. Vamos a dar en presentar. Vamos a ver si hoy se puede apreciar bien la... No, igual. Eso era lo que habíamos hecho ayer. Estábamos creando los Prezi. En Moodle. Bien, vamos a crear... Pero ustedes pudieron ver, por ejemplo, si entraron a Prezi, pudieron ver cómo son los efectos. Es un efecto que le habla. Ahí, si ustedes lo ven en Zoom, aparece de un solo, pero si yo lo veo aquí, va haciendo un acercamiento y un alejamiento. Entonces, ahí ya solo es de ir, les decía yo, rellenando, rellenando. Por ejemplo, aquí puede ser... Vamos a cambiarle aquí. Ah, perdón. Bueno, es que estoy aquí, aquí estoy como en vista de presentación, disculpen. Y aquí en editar, es donde yo voy a poder hacer las ediciones del Prezi. Y como les repetía, esta es una herramienta 2.0 de la web 2.0, porque es colaborativa y porque usted la puede compartir con todos sus compañeros o con los compañeros que usted necesite. Entonces, primero la puede compartir para colaboración, ¿verdad? Y después la puede compartir para que la vean las demás personas. Así como yo se las compartí ayer a usted. Vean que aparecen las diapositivas en el lado izquierdo, como si fuese PowerPoint. Solo que la animación ya no es como PowerPoint. Entonces, por ejemplo, yo sé que primero va a aparecer el sticker amarillo, después el sticker en un color como anaranjado. Pero yo me puedo ir aquí. Y aquí puedo cambiar el nombre. Y ahí puedo poner datos y ahí puedo poner una imagen. Ayer habíamos insertado, aquí en insertar habíamos insertado video, ¿se acuerdan? Lo insertamos, el video desde YouTube. Pero podemos insertarlo desde la computadora dándole un clic y le damos subir video. Le damos subir video, vamos a esperar a que cargue. Creo que para subir video desde la computadora se necesita pagar, ¿verdad? Entonces, me dice que tiene que ser en un plan plus. Entonces, me dan 7 días gratis. Si usted adquiere el plan, muchas veces me pueden tener, pagar porque tiene un montón de ventaja. Pero como nosotros no vamos a pagar, entonces los videos los vamos a subir a YouTube y de YouTube vamos a compartir el link. Así de sencillo. Por ejemplo, bueno, aquí puedo poner, voy a poner un video que lo voy a buscar en YouTube. Y voy a buscar de los que yo ya tengo. O sea que no se pueden agregar videos de galería que uno tenga, ¿le? Sí, tiene que pagar. Esa es la desventaja de que sea gratis. Pero puede hacer lo siguiente. Usted súbalo a YouTube, a su canal de YouTube. Y de ahí solo comparte el link. ¿Qué es lo que quiero enseñarles ahorita? Miren, por ejemplo, voy a entrar a mi canal. Creo yo que por aquí he de tener algún video que habla sobre ese tema. Vamos a ver. Vamos a poner algún video cualquiera. Supongamos que yo hice este video. Entonces este video lo abro. Yo lo subí previamente, ¿verdad? Al internet. Y entonces copio el vínculo. Me voy al Prezi. Y aquí lo pego. Y le doy insertar. Entonces ya tengo el video aquí. Tengo ese video, por ejemplo. Y vamos a insertar el... Aquí lo que... Puede insertar cualquier cosa que hable sobre... Vamos a escribir aquí. Un concepto de gamificación. Supongamos que el video habla de eso, ¿verdad? Pero... Solo le doy copiar. Y lo pego aquí. Y recuerden que el texto, ustedes lo pueden arreglar. Pudiéndolo en negrita. Cambiándole el color. Lo pueden... Subirle el tamaño. Cambiar el tamaño. Lo pueden justificar o centrar. Yo lo voy a centrar. Ok. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar una imagen. Me voy a... Imágenes... Busco imágenes que aquí están. Y bueno, aquí hay imágenes gratis que usted puede elegir de las imágenes que aparecen aquí. Las que aparecen con candado es porque están... No son gratis, ¿verdad? Habría que tener un plan. Vamos a ver si nos dejan subir de la computadora. Aquí sí. Imágenes sí pueden subir ustedes de la computadora. Vamos a ver si yo tengo algo que... De la gamificación. Bueno, igual. Lo que vamos a hacer es que en el internet voy a buscar... Eh... Vamos a buscar una imagen que la voy a descargar. Ok. Vamos a ver con esta imagen. Vamos a abrir la imagen. La voy a descargar y después la voy a subir. Recuerda que usted para crear un contenido, primero tiene que tenerlo ahí en su computadora. Tener una carpeta donde ya tiene que haber buscado las imágenes, los videos, el texto. Entonces voy a poner esto. Esta imagen la voy a guardar. La voy a guardar en el escritorio para tener mayor acceso en este momento. Entonces me voy a apreciar. Me voy, recuerden, a insertar, imágenes. Y aquí en imágenes, eh... Selecciono la imagen. Subir desde tu equipo. Y está en escritorio. Y es esto. Pues imagen es la carga acá. Y yo puedo hacerla más grande, si yo deseo. Yo puedo enviarla al fondo para que me quede detrás de la letra. Y detrás del video. O lo puedo hacer más pequeño para que... Se lo ve ahí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver la presentación. Aquí donde dice presentar. Entonces así quedaría la diapositiva. Usted lee que gamificación es una técnica. Ve la imagen. Y puede ver un video. En este caso no habla de la gamificación. Pero es algo que yo elabore y subí. La comunicación entre los parteles. Pero después evolucionó hasta llegar a nuestros hogares. Cuando se da el boom del internet, a partir de... Entonces fue un video que yo hice. ¿Verdad? Lo subí a YouTube. Y es más fácil compartir el link aquí. Porque como vieron, yo quiero insertar video. Pero hay opciones que no me permite YouTube porque tiene... Perdón, no me permite Prezi porque tiene que ser de paga. Entonces así usted inserta. Igual, si usted quiere cambiar el estilo del texto, por ejemplo. Usted puede cambiar el estilo. Usted aquí cree el estilo. Aquí hay estilos predefinidos. Que ya van a cargar. A ver si es tarde un poquito, pero es la página. Usted puede elegir el estilo que usted quiera. Del texto. En este caso, pues a mí me aparece así. No termina de cargar. Aquí si usted tiene estilos que usted ha guardado como estilos. Usted los puede cargar. Pero aquí también esta opción me la deja quieta. Entonces aquí usted busca... Aquí hay varios estilos. Yo puedo elegir por ejemplo este. Ya me cambia lo de la minificación. Ahora sí quiero este. Bueno, aquí el título se lo pone de esta forma. Y el cuerpo del texto se lo pone de esta forma. Entonces ya están predefinidos. ¿Verdad? Entonces esto ya lo puedo poner más al centro. No puedo hacer más grande. Solo le doy en esta A. Y es lo mismo como que trabajar en Word. Vamos a centrar. Ok. Si quiere cambiar el color a la letra. Ahí usted le cambia el color que usted quiera. Y ahí está. Si quieren justificar el texto en vez de centrado, igual aquí lo justifican. Aunque vamos a ver si se ve bien. Sí. A veces no se ve bien la justificación del texto. Entonces le damos un alejamiento. Si ustedes ven en la pantalla principal, cuando ustedes presenten el Prezi, va a salir una computadora con stickers. ¿Verdad? Entonces ya cuando ustedes lo vayan a presentar, ya va a salir diferente. Ya usted le va dando... Siguiente. Permítame. Permítame que algo pasó aquí. Siguiente. Ok. Aquí usted le daba... Se fue la última. Voy a pasarme la primera diapositiva, que sería así. Después la diapositiva pasa a esto, que era lo que habíamos puesto ayer. Y ahora sobre aulas virtuales. Ustedes saben lo tedioso que es poner un video en PowerPoint a veces. Que no es tan... O sea, no es que es difícil, pero tampoco es que es algo así tan fácil. ¿Verdad? Entonces, aquí lo podemos hacer así. Entonces, teníamos S. Después nos llevamos a... Aquí a la ramificación. Ahí tenemos imágenes, tenemos videos y tenemos texto. Ok. Entonces, así podemos ir insertando en cada uno. ¿Verdad? Se puede insertar lo que usted desee. Aquí en insertar aparece todo lo que puede insertar. Si quiere insertar texto, bloques narrativos, íconos, animación. Por ejemplo, vamos a ver en el que estábamos haciendo, que es esa diapositiva. Vamos a insertar una animación. Yo le puedo decir, por ejemplo, igual que en PowerPoint, yo puedo hacer que haga un zoom. Y que haga eso así. Puedo hacer que el video, por ejemplo, bueno, la primera es acercar hasta un video, la segunda es acercar hasta la imagen. Puedo hacer que el video aparezca. Puedo hacer que el video... O sea, yo le puedo ir dando los efectos que yo desee. Al texto le puedo dar un efecto. Que sea desaparecer, por ejemplo. ¿Verdad? Y así yo puedo darle la presentación. Vamos a ver, vamos a irnos para atrás. A la misma diapositiva usted le puede dar presentación. Que, por ejemplo, va a aparecer así. En 1990. El video cargado y solo. Después la imagen. Después el texto desaparece. Y después sale. Entonces, de esa forma usted puede hacer el... Puede hacer todo lo que usted desee. ¿Verdad? Hay algunas cosas que están limitadas, pero igual. Para hacer una buena presentación a la altura de un profesional como es usted. Pues, esta herramienta está excelente. Puede poner flechas, formas. Si puede agregar un PowerPoint si usted quiere. En... En... Vamos a ver si subimos alguno. Vamos a ver si tengo algún PowerPoint. Que no creo. No creo porque no... No uso PowerPoint ya. No. Aquí hay uno. Por ejemplo, vamos a... A subir un PowerPoint. Empieza aquí a subirlo. Aquí al lado... Izquierdo. Derecho, perdón. Entonces, ahí vemos cómo está subiendo. Y va a subir de acuerdo al tamaño que tenga el... La presentación. Y aquí va a ir presentando las diapositivas. Que tenga... El PowerPoint. Esas diapositivas que se crean, ustedes las pueden... Dice, agrupa tus diapositivas. Elija alguna de las que vayan juntas en el mismo capítulo. Bueno. A mí ya me están cargando todas las diapositivas. Este es un archivo de PowerPoint que tiene... Pues, ya lleva 38 diapositivas. Entonces, usted va eligiendo la que quiera. Y ya están cargadas. Son 38 al final. Entonces, por ejemplo... Vamos a ver esta diapositiva. Me puedo ir a la... Aquí. Y yo del PowerPoint que yo tengo hecho... Yo puedo insertar esas diapositivas. Ahora, esas diapositivas, disculpen, se van insertando. Se van insertando aquí en la misma... Dentro de la misma diapositiva de Prezi. Ahí se insertan las diapositivas de PowerPoint. Si usted desea. Después puede poner otras acá. Pero lo importante es que usted puede migrar diapositivas de PowerPoint. Las puede poner en Prezi. Es que eso es lo... Eso es lo importante. La cargué un documento en PowerPoint. Y lo agrego desde aquí. Las diapositivas que yo desee. Entonces, de esa forma nosotros podemos agregar... Diapositivas de PowerPoint. Y ahí lo demás. Miren, flecha, forma, eso ustedes lo manejan. Pues el tema es el tipo de diapositivas que usted elija. Cómo van a ir cargándose las diapositivas una por una. En mi biblioteca es cuando usted ha subido algún... Si usted tiene subidas imágenes a su biblioteca, ahí le van a aparecer. Bloques narrativos. Esto pues ya son como... Hay mapas conceptuales y maquetas, etc. Usted puede agregarlas ahí también. Tablas. Mira, ahí hay una tabla. Y eso usted la puede agregar. Ok. Usted puede agregar... Ahí agregué varias. Esta es una agenda, por ejemplo. Aquí le aparece un montón de opciones que usted puede agregar. Todas estas yo las acabo de agregar. ¿Verdad? Y en esta diapositiva. Pero ustedes pueden escoger otra diapositiva. A mí me gustó eso. Está muy bonito. Entonces, recuerden que automáticamente se le va guardando. Ahí donde dice el título. Mire, todos los cambios están sincronizados. Todo lo que usted vaya haciendo, ahí se lo sincroniza. Y bueno, yo cierro y vuelvo al inicio. Me dice, es posible que los cambios que implementen no pueden guardar. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice aquí. Quizás por estos que no... No les puse nada. Voy a borrarlos. Para borrarlo, usted no le da clic y le da la tecla suprimir. Ok. Ya se guardó. Entonces, bueno, esto era lo que nos daba de los videos. Y ahí ya la tengo creada. Igual yo ayer les compartí el link. Ustedes ya pueden ver lo que se ha creado. Se guardó con los que lo tenía ahí. A veces para que guarde los cambios, tiene que esperarse un poquito. Yo me salí de un solo. Ahí podemos ir viéndolo. El internet fue creado con fines militares para la comunicación entre los... Ok. Ahí ya es cuestión de que usted use su creatividad. ¿Verdad? Para poder crear los Plessis que usted desee. Pero es mejor que usted haga esto. A que... Lo haga en PowerPoint. Ahora, hay dos cosas. Ya vimos en línea. Ahora vamos a verlo en la computadora. Yo prefiero trabajar en la computadora porque me quedan ahí guardados en la computadora. Porque aquí, si yo lo quiero compartir, como veíamos el día de ayer, yo quiero compartir un Plessis. Por ejemplo, solo es copiando el link. Yo copio el link y se lo doy. Y puedo añadir colaboradores. Pero ¿qué pasa si yo quiero...? Aquí, por ejemplo, dice exportar. Puedo exportarlo como un PDF, pero ya no lo voy a ver como presentación. Si yo le doy aquí, en descargar, mire, lo primero que me da es que tengo que pagar. Entonces, para poder descargarlo al escritorio, hay que tener un plan de pago. Y yo no quiero pagar. Entonces, lo que yo, lo que yo hago, yo tuve que descargar Prezi en el escritorio. Aquí lo tengo. Lo voy a cerrar para volverlo a abrir. Aunque estoy viendo algo que no aparecía antes, que se lo voy a mostrar. Antes me aparecía esto. Dice aquí. Descargar las apps de Prezi. Y dice, desbloquea todas las funciones con nuestras apps de escritorio. Nos dice aquí. Esto antes no me aparecía. Esto lo veo hasta hoy. Realmente. Me imagino. Me imagino yo. Que debe de ser. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Le dan ahí. Descargan el Prezi. Aunque aquí dice Prezi Video. Sería. Aquí en la aplicación. La verdad que en la vida nada es gratis. Jóvenes. Me tiene esas dos opciones. Antes de que se termine de descargar. Porque pesa 307 MB. Vamos a pausar. Pero quiero enseñarles el que yo uso. Que es este Prezi Desktop. Aquí lo tengo. Vamos a abrir. Y vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Ahí lo tenemos ya cargando. Y como yo ya creé una cuenta en Prezi en línea. Entonces lo que me va a pedir aquí. Bueno. Me pide la cuenta. Yo ya estaba. Ya me había. Loggeado. Por lo tanto. Me aparece aquí el Prezi. Aquí es algunos Prezi de los que yo he hecho. Por ejemplo aquí tengo un Prezi donde yo lo puedo ver. Ahora la ventaja. La desventaja aquí es que yo no lo puedo compartir como vínculo en internet. Sí lo puedo enviar en internet como una presentación, como un archivo, pero no compartirlo como vínculo. Esa es la desventaja. Pero igual la ventaja es de que lo tengo en la computadora y lo puedo enviar mediante Google Drive si yo quiero. Entonces yo ahí tengo otro, este es otro, que habla sobre la educación y habla sobre la gamificación en especial. Ahí podemos ver, ahí se va a ver que se corta rápido, pero ahí es como que va pasando por hojas. Este Prezi me gusta también. Y ahí este precio fue creado en Prezi Desktop o Prezi del escritorio. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre hacer esto y hacer un PowerPoint. Incluso en PowerPoint si usted pone información bastante, a uno le da pereza leerlo. Mientras que aquí se ve tan entretenido que a uno hasta le dan ganas de leer lo que dice ahí. Entonces esta es otra de las presentaciones que yo he hecho como trabajo, como estudiante. Ok. Y ahí tenemos... Ahí tenemos el Prezi. Este Prezi fue hecho aquí en el escritorio. O sea, con el programa que yo descargué. Y aquí tengo varios. Y aquí funciona, solo que aquí las herramientas las van a ver diferentes. Pero incluso, es más, es casi igual, pero para mí me gusta más acá, es más versátil. Yo, por ejemplo, me voy. Mira, aquí hay dos. Prezi en locales, que son los Prezi que tengo aquí. Y están los Prezi que se supone, si yo tuviera este Prezi de paga, si yo estuviera apagando y no lo tuviera craqueado, aquí en la nube me saldría todo lo que yo he hecho en el internet con esta misma cuenta. Y aquí lo que he hecho en la computadora y se me sincronizarían los dos. Pero como yo lo tengo craqueado, entonces no se me sincronizan. Pero no me interesa porque a mí me interesa hacer los Prezi aquí en la computadora. Entonces me voy a un nuevo Prezi aquí arriba. Y lo que me va a cargar son las plantillas. Me carga las plantillas. Aquí están estas plantillas, son pocas. Pero yo le doy donde dice More, de más. Y aquí me aparecen otras plantillas más. Miren, de aquí elegí esta. Esta ya la he hecho. Estas son plantillas ya hechas que ustedes las reutilizan. Pero también pueden hacerlas ustedes mismos. Crear desde cero, ¿verdad? Un Prezi. Por ejemplo, si usted quiere hacer una galería de fotos, puede elegir esta. Fotogalery y le da usar plantilla. Y ahí está. Usted puede empezar a trabajar en este Prezi. Simplemente usted va a agregar las fotos que usted quiera. Si quiere cambiar texto, usted cambia el texto. Aquí usted inserta imágenes. Lo mismo, nada más que está de diferente forma. Y en personalizar, pues aquí están los temas. Se puede ir avanzado. Ahí puede seguir personalizando. Yo creo que estos son, sí, editar el fondo. Pueden ser las ediciones de colores, de texto. Por si usted quiera. De esta plantilla en específico. Aquí en personalizar. Entonces, yo lo, las herramientas se ven más fáciles. Por ejemplo, la primera diapositiva me va a aparecer esto. Y me pueden aparecer las imágenes. Yo puedo mover esto de un lugar a otro. Puedo hacerlo más grande. Más pequeño. Puedo darle efecto a las imágenes. Puedo ponerle, por ejemplo, aquí. Puedo ponerle alta definición. Iluminación. Retoque. Y así a la fotografía ustedes les pueden dar brillo, contraste, color, etc. Y le dan ahí guardar. Y vamos a ir viendo. Vamos a ver este Prezi en presentar. Cómo se va a ir viendo. Primero, aparece el Prezi. Con las fotos. Después, vamos a ver la primera fotografía. En este caso es la que ya trae Prezi, ¿verdad? Pero ahí podemos colocar cualquier fotografía de nosotros. De ahí nos vamos a la descripción de esa foto. Salimos. Y vamos a otra descripción. Otra descripción. Y ahí tira otra foto. Usted puede agregar lo que usted quiera. Y puede cambiar el ritmo de las diapositivas. También puede cambiar el nivel de las diapositivas. Por ejemplo, vamos a crearlo uno. Mire que él solo le guarda el Prezi. Vamos a crearlo uno con este fondo. Vamos a darle nuevo Prezi. Le voy a dar en More. Y voy a elegir la plantilla esta que me gusta. A mí siempre me ha gustado esta plantilla. Uso la plantilla. Ok. Esta plantilla aparece así. Entonces, por ejemplo. Vamos a ingresar. Voy a acercarla para poder hacer los cambios. Vamos a cambiar aquí. Vamos a poner. Prezi. Ok. Yo esto lo puedo. Poner más grande. Ponerle la negrita. Como yo desee. Y aquí igual. Si yo quiero insertar una imagen. Es lo mismo. Yo puedo elegir la imagen de donde yo desee. Igual la puedo poner de internet. Vamos a poner cualquier cosa ahorita. Solo quiero que vean la imagen. Puedo poner la imagen aquí. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Si ustedes ven aquí las imágenes. Están en el lado izquierdo. Las diapositivas. Mi primer diapositiva va a ser así. Me va a mostrar todo el Prezi completo. Mi segunda diapositiva va a ser un acercamiento a lo que tengo en el centro. Mi tercera diapositiva es la otra ruedita que está en la izquierda. Pero yo quiero que antes de eso, aquí por ejemplo, me le haga un acercamiento al texto. Después un acercamiento a la imagen. Y si tengo algún video, pues al video. Entonces, yo quiero aquí hacer un acercamiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago? Le doy clic derecho. Y dice, agregar a ruta. La ruta es esto. O sea, que después de esto, si yo le doy agregar ruta. A eso, me va a agregar la ruta. Me la insertó. Permítanme. Me la insertó aquí en el 9. Entonces, yo la subo. Y la pongo en el 3. Igual, de ahí, yo le digo que a la imagen también me le agregue a la ruta. Me la pone de último, pero yo la voy a poner aquí. De esta forma, cuando yo hago la presentación, no me va a pasar del simple círculo. No me va a pasar de aquí. No me va a pasar al otro diapositivo. Sino que dentro de esa diapositiva, me va a hacer un acercamiento al título. O si tengo más texto, y de ahí me va a hacer un acercamiento a la imagen. Y después, sí, me lleva hacia la otra diapositiva. Entonces, para eso sirve agregar ruta. Usted agrega dentro de una diapositiva más cosas. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar dentro de este mismo círculo. Yo voy a agregar aquí, donde dice marco. Aquí yo puedo agregar tres cosas. Corchete, círculo, rectángulo o invisible. Yo agrego el círculo, le doy el más. Me lo agrega acá. Y este círculo yo lo puedo poner aquí. De modo que aquí, en el círculo, yo voy a poder poner lo que yo quiera. Vamos a poner cualquier texto. Cualquier texto y también voy a poner cualquier imagen. Ok, cualquier imagen ahí. Igual a la imagen, yo le doy efectos. Y incluso, mírame. En un caso de que nosotros quisiéramos inclinar la imagen, como quien dice, a 45 grados, o algo así no se puede. Solo se puede tener así como el formato que atrae la imagen. ¿Inclinar la imagen, me dice? ¿Sí? Sí, 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 se puede. Ya le voy a enseñar cómo. Ya le enseño cómo. Aquí donde están los efectos de la imagen, por ejemplo, yo le puedo dar efectos. Así como los efectos que ustedes ven. Miren que aquí cambian de color. Los efectos que ustedes tienen en los celulares, de aplicarle filtro. Le doy a aplicar, por ejemplo, si quiero ponerle un marco. Puede ponerle ese marco a aplicar. Si quiero darle un enfoque, nitidez. Y ahí le aparecen muchas cosas. Le doy guardar. Usted me decía que inclinar la imagen, entonces, si usted quiere inclinar la imagen, le da un clic a la imagen. Bueno, aquí con la manita usted la muere. Con el mazo usted la aumenta o lo disminuye.